Me desespero y te espero Cuando te espero algo sale mal Me desespero y me alejo Cuando me alejo no sé dónde estás Me desespero y me pierdo La pido al pie y vos que no la largas Me desespero y te miento Pierdo el control si no sé dónde estás Vuelvo siempre al mismo lugar Vuelvo siempre al mismo lugar Que si te dejo me muero Cuando me voy no puedo respirar Si no te veo te invento En algún vicio te voy a encontrar Vuelvo siempre al mismo lugar Vuelvo siempre al mismo lugar Y desespero Que si te dejo me muero Cuando me voy no puedo respirar Me desespero y no importa Lo que te doy ya lo sé te da igual Vuelvo siempre al mismo lugar Y desespero y 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 vuelvo siempre al mismo lugar